Bienvenidos a las pruebas de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. En el estado de Guanajuato se reportaron 10 pacientes más confirmados con COVID-19. Todos fueron contagios comunitarios. Con esto, la entidad alcanzó los 281 casos confirmados, de los cuales 151 son localizados como contagios comunitarios y aún hay 520 en investigación. La Secretaría de Salud en su reporte diario señaló que hay 7 pacientes más que fueron dados de alta, con esto ya suman 81 guanajuatenses que superaron el padecimiento. Este martes no se reporta ninguna víctima mortal a causa de la enfermedad. Debido a la pandemia del COVID-19, se estima que las remesas que envían los migrantes al estado se reduzcan en 700 millones de dólares, lo que representa un 20% menos que el año pasado ya que se recibieron 3.300 millones de dólares. Así lo reveló el secretario de Atención al Migrante y Enlace Internacional, Juan Hernández, que explicó que al menos de 150.000 a 250.000 migrantes guanajuatenses regresarán a la entidad por la pérdida de su empleo en los Estados Unidos. El secretario estatal expuso que a la fecha se tiene el registro de 167 migrantes que han vuelto a Guanajuato y se espera que puedan llegar más en los próximos días. El titular de la dependencia estatal señaló que la baja en la llegada de las remesas a causa del coronavirus será mayor a la que se tuvo en el 2009 por la influenza, donde fue del 16%. Además de hacerlo con tintes políticos, el gobierno federal no fue transparente en la selección de municipios que podrán acceder a los créditos que otorgará por 25.000 pesos a microempresas del país. Así lo denunció la diputada local del PAN, Alejandra Gutiérrez Campos. En entrevista, la legisladora reprochó de nueva cuenta que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no toma en cuenta Guanajuato en la entrega de recursos ni apoyos, mientras que a entidades gobernadas por Morena sí lo hace. Gutiérrez Campos expuso que en cuanto a los créditos, solo los municipios de León y Celaya entraron a la lista de los beneficiados, pero no existió una explicación del proceso de selección de las 200 localidades.